Vamos a tener el dispositivo de seguridad para 40 kilómetros y para toda la ciudad de Villavicencio. Vamos a tener más de 5.000 policías. Igualmente vamos a fortalecer el tema de movilidad con 174 funcionarios que pertenecen a la Dirección de Tránsito y Transporte. Se dispuso de 82 patrullas de inteligencia para tener allí una información oportuna con el fin de tener el criterio de seguridad y darle a este dispositivo y a esta actividad importantísima como es el evento de la visita de Santo Pafa a nuestra ciudad de Villavicencio, pues es importante mantener allí un criterio de información oportuna. Vamos a tener igualmente para este día un helicóptero apoyando la seguridad ciudadana y sobrevolando los tramos a los cuales vamos a recorrer. Establecimos que el recorrido es de Apiay, luego llegamos a la vía Katama, donde se viene el evento de la Santa Misa, luego en Malocas hay otro evento. Iniciamos otro recorrido que es el tramo número 2 que es por toda la vía Katama, a llegar a Cofren y el tramo 3 que es de Cofren a llegar al Parque de Fundadores. Este recorrido de Cofren al Parque de Fundadores es un recorrido de 5.7 kilómetros donde el Santo Papa se va a desplazar en el vehículo Papamóvil. Allí pedimos a todos los ciudadanos asistentes el respeto, la colaboración para que este desplazamiento se haga de una forma tranquila, agradable y gustosa para todos con la presencia de Santo Papa en este trayecto que es importante de 5.7 kilómetros. Pedimos ese apoyo al ciudadano para que tenga respeto y un buen comportamiento para este desplazamiento que vamos a hacer allí, con ese criterio que es un tramo importante para que todos aportemos a esta seguridad y que este evento se cumpla perfectamente. Igualmente vamos a disponer unas medidas, estas restricciones que acabo de relacionar el señor alcalde, estas medidas tienen un criterio de organización, de darle agilidad y movilidad a todos los ciudadanos que van a venir aquí a Villavicencio. Estamos contando posiblemente con la presencia de un millón de personas, incluyendo las personas que son de aquí de Villavicencio, más 500 mil personas que pueden llegar de otras ciudades, inclusive de otros países. Agradecemos a todos los ciudadanos su apoyo a que este evento se cumpla con todas las condiciones y tengamos que mostrar una ciudad de Villavicencio ordenada, disciplinada, respetuosa y creciendo para un futuro interesante para los llanos orientales. Muchas gracias.